En los últimos días, el propio delantero Paolo Guerrero gritó a los cuatro vientos que le había pedido a su representante que le busque equipo lo antes posible, porque ya se siente bien y con fuerza para volver a los campos de juego. Hoy se pudo conocer que la gente del Depredador ya habría sostenido una reunión preliminar con gente de Alianza Lima para analizar la posibilidad de jugar por el club íntimo al menos hasta diciembre de este año. Este miércoles, Paolo Guerrero volvió a tener actividad en la Videna de San Luis. El delantero jugó 30 minutos en Amistoso frente a la reserva de Alianza Lima y anotó un gol. Y tras dejar el recinto deportivo, contó que los blanquiazules se contactaron con su representante para ficharlo. Y nada, feliz por estar jugando nuevamente. Ya les dije la vez pasada que me siento feliz nuevamente de estar compartiendo el campo con mis compañeros. Entrar en esa nueva rutina de entrenamiento, de partidos de práctica. Y nada, me siento muy bien. ¿Vuelve mal, no, Paolo? Sí, sí, sí. A la derecha, a la izquierda. ¿Cómo fue el gol? ¿Cuál fue el gol? A la derecha, a la derecha. ¿Y sobre tu club, Paolo? Buscando, buscando. ¿Con Alianza? Buscando, buscando, buscando. O sea, buscando lo mejor. Y bueno, al final espero llegar a un equipo cuanto antes. ¿Alianza? ¿La sesión con Alianza se ha iniciado en una convención con Alianza? Sí, sí, sí. Entraron en contacto conmigo. Así que estamos viendo. Como dije, no descarto. Ahora ya tengo que ver propuestas, ver lo mejor y... Y nada, vamos a ver qué es lo mejor. ¿Pero sería un sueño volver a Alianza? Obvio, obvio, siempre. Por ser hincha, por todo, ¿no? Una buena noticia llega desde Arabia Saudita, y es que André Carrillo se acerca a su recuperación plena. El atacante peruano volvió a entrenar este miércoles a la par de sus compañeros en el Al-Hilal. Con su regreso a los trabajos grupales en el fútbol árabe, la culebra da muestra de su recuperación tras sufrir un esguince en la rodilla izquierda en el partido anti-Uruguay por la penúltima jornada de las eliminatorias. De esta manera de no presentarse algún inconveniente en los próximos días, André Carrillo estará presente en el encuentro del repechaje intercontinental que definirá si la selección peruana clasifica al Mundial de Qatar 2022.